Bueno, Enzo, contanos, ¿estuvieron participando de una feria de ciencias así? Sí. ¿Cómo fue esta experiencia? Fue linda. Conocimos mucha gente. ¿De qué se trataba su proyecto? Se llama todo el poder mover con las manos. Hicimos mapas, táctiles para ciegos, para que puedan acudir a los mapas y todo eso. ¿Estuviste participando con todos tus compañeros? Sí. ¿Fue difícil hacer el proyecto? Sí, más fue la problema, por cortar y mojar los mapas. Porque cuando no nos salía, tenemos que volver a hacer. ¿Pero participaron entre todos, ayudándose? Sí, algunos creyeron las cosas, otros ayudándonos. Tecnópolis a competir en la feria en la instancia nacional. ¿Cómo les fue ahí? Muy bien, nos dieron dos premios que serían el más destacado en educación especial y el que nos eligieron todos los que participaban y las maestras. ¿Cómo fue esa experiencia del viaje? Fue muy linda porque conocimos a muchas personas, lugares que no conocíamos y pudimos contarle a todas las personas sobre nuestro proyecto y lo que queremos que es hacer una biblioteca con un espacio multisensorial para que cuente con el material para niños ciegos. Contanos, ¿cómo surgió esta idea del proyecto? Bueno, cuando en una clase de ciencias sociales se le intentaba enseñar a Enzo lo que sería la ubicación de mapa, lugares cercanos y lejanos en el mapa. Entonces se visualizó que la escuela no contaba con el material necesario para que Enzo pudiera trabajar. Entonces decidimos hacerle este mapa con distintas texturas y traducidas en lo que sería el sistema braille.